¿Buenas? Hola, sí, ¿qué tal? Mira, te habla el hijo de Marta... Mi mamá me dijo que la estuvieron llamando por un retroactivo de sus aportes, no entendía si era la reparación histórica. Claro, no, no. Le estamos reconociendo los aportes a nivel nacional, ¿sabes? Sí. Por primera y única vez, el gobierno, a través de la base de datos, reconoce más de 20 años de aportes, ¿sabes? Ah, ¿y qué tiene que hacer ella? Y estamos llamando de Avenida Paseo Colón 239, de la sede central. Ah, ¿ustedes son de ANSES? Sí, de Capital Federal. Si no se puede presentar en Capital Federal, sea cuestión de salud, de distancia, trabajo, tener una enfermedad o menor a cargo, estamos autorizados a acreditar el dinero vía sistema a una caja de ahorro o a una cuenta corriente. ¿A todos es igual, no importa el jubilado que sea? No, no, no. No son a todos, señor. A todos no, porque estaríamos hablando de cuántas personas. Perfecto. Pero, ¿sabe qué? Mire, usted está hablando con el gerente de ANSES específicamente. Y yo, y usted es un ladrón que le está queriendo robar a la gente y es el tercer llamado que recibo acá en Pehuajó. Y le pido que por favor no llame. Ahí pudimos ver como ejemplo cómo se está estafando a la gente llamándola por teléfono, queriendo, bueno, aduciendo que le van a depositar dinero y no es así. Sí, bueno, recién justamente en el día lunes habíamos recibido ya varias denuncias desde un teléfono de Buenos Aires que estaban llamando el 011-3607-2460 y en el día de hoy desde un teléfono de Córdoba, el 0351, que es la característica de Córdoba, 36-64-193, donde lo llamaban con este mismo cuento que ya venimos escuchando hace varias veces, diciéndoles que les van a depositar una plata en reconocimiento a los 20 años de aportes y demás. Pero ANSES no está depositándole a nadie en efectivo de ninguna manera. Y lo que hacen es, lo hacen a uno ir al coajero y le dicen, bueno, pero de manera previa vos tenés que escribir este número que te paso y le dan ellos un número de CBU para que ellos hagan, y termina uno haciéndole una transferencia a estos estafadores. De alguien que le dan ellos evitar fará sus ayudamientos a los 10 años de aportes.